de la ciudad de Guayaquil Avanzamos y Urbaceu intensifica campañas de concientización con moradores de distintos sectores de la ciudad de Guayaquil sobre el horario de recolección de basura, con el objetivo de evitar la acumulación de desechos en sus calles. A pesar de los numerosos llamados de atención y las denuncias realizadas en redes sociales, persiste el problema de irrespeto al horario de recolección de basura en Guayaquil, afectando la limpieza de las calles, que conlleva a serios problemas ambientales y de salud pública. Desde Urbaceu se ha intensificado las labores de concientización. Junto a la dirección de aseo cantonal hemos llegado a Saucestrés, Saucestcuatro y Saucestcinco con la finalidad de concientizar a la comunidad de esto es para que respeten su horario y frecuencia de recolección y no saquen sus desechos fuera de horario y frecuencia. La campaña se ha realizado puerta a puerta, conversando con los moradores de distintos sectores para evitar la mala disposición de los desechos que contaminan y que provocan taponamientos a la red de alcantarillado en la época invernal. Los residentes de los sectores visitados afirman que existen vecinos irresponsables. El señor de aquí de la esquina tiene su, ¿cómo se llama? Su negocio, pero resulta que él no da debido aseo cuando él termina su jornada, sino que deja ahí todo, cosas que cuando llueve cualquier vecino, porque hasta yo me he tenido que meter la mano y limpiar ahí. Además Urbaceu hace un llamado en la necesidad de una adecuada disposición de los residuos, promoviendo el uso de contenedores y la separación adecuada de materiales reciclables. Laura Sánchez, Telerama Noticias.